Los líderes mundiales se dan cita en Nueva York, donde hoy comienza la 67 Asamblea General de la ONU. El plato fuerte de este primer día será el discurso de Barack Obama. Se espera que el presidente estadounidense hable de la guerra en Siria, de las ambiciones nucleares de Irán, de las protestas en el mundo musulmán y después se vaya sin reunirse con nadie, pues su prioridad ahora es la campaña electoral. Mañana será el presidente iraní quien se dirija a la Asamblea. Por lo pronto, Mahmoud Ahmadinejad ya ha empezado a calentar el ambiente en Nueva York con sus declaraciones, mientras en la calle tenía lugar una primera manifestación contra el régimen iraní. La guerra en Siria y la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU para llegar a ningún acuerdo será otro de los temas centrales de la Asamblea. El plan de seis puntos para Siria no debe ser vaciado de contenido, porque no tenemos nada más, denunciaba el jefe de la diplomacia alemana. Me frustra esta situación, pero ¿cuál es la alternativa? Tenemos que impedir que el conflicto en Siria inflame un país tras otro. La guerra en Siria ha dejado 29.000 muertos en 18 meses. El emisario internacional, Lagdar Brahimi, denunciaba ayer una situación extremadamente grave y formas de tortura medievales en las cárceles del país. Mali tampoco faltará en la agenda, porque en estos momentos se prepara la intervención de una fuerza africana para retomar el control del norte del país en manos de grupos islamistas.